¿Qué es la licitación de los prestadores privados? Y es, la UAESP no incluyó a los camiones en la cláusula de reversión. Ya ha sido señalado aquí, doctor Sarmiento, pero yo voy a volver a reiterar ese tema. En la pantalla ustedes pueden ver la cláusula de reversión de los contratos según la minuta definitiva que se publicó en el SECOP. Como pueden ver ustedes en pantalla, esta cláusula no incluye a los camiones. La versión del contrato que se publicó con los ganadores incluyó un parágrafo adicional que no está en la minuta del contrato. El 24 de noviembre la UAESP incluyó una adenda. Lo pueden ver ustedes en las pantallas. No habrá lugar a revertir bienes que no estén expresamente mencionados en la presente cláusula. Pero miren una cosa muy interesante. Unas observaciones a la licitación que hicieron Ciudad Limpia, Aseo Capital y Ban Capital. Quienes le pidieron a la UAESP que dejara claro que los camiones no hacían parte de la reversión de los contratos. ¿Quién pidió eso? Lo pidieron los operadores privados. Los mismos a los cuales se les va a dar la gabela de usar vehículos viejos y que sí podrán arrendar los camiones de la ciudad. Entrecomillado la respuesta de la UAESP, se acepta la observación y se procede con el ajuste de la minuta del contrato de concesión con el fin de dar mayor claridad a la respectiva cláusula. No, no es con el fin de dar mayor claridad a la respectiva cláusula. Es con el fin de darle más gabelas al sector privado. Si ustedes se fijan, lo ancho ha sido en las cosas que he mencionado para los oferentes del sector privado, no para la ciudad. Pero eso sí, la ciudad a correr a brindarle los camiones de aguas de Bogotá para que presten el servicio cuando todavía no tenían los camiones promoambiental dos días después de inicio de la operación. No olviden ustedes que sobre este tema existe un fallo fresquito del 15 de febrero de este año. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se ha pronunciado en primera instancia frente a una demanda que instauró a TESA, una de las viejas empresas de aseo contra la UAESP, a raíz de la situación generada por el cambio durante el exalcalde Petro. El Tribunal consideró que los camiones deberían pasar a ser propiedad del distrito de acuerdo con la Ley 80 de Contratación. ¿Qué dijo el Tribunal? Miren ustedes en pantalla el subrayado. La sociedad TESA tenía la obligación de revertir los vehículos que empleó para la prestación del servicio, por ser una característica de tal relación negocial, incluso en los casos donde no quede pactada de manera expresa. En otros fallos de la justicia, la administración tenía precedentes para decirle a los operadores que no, que la cláusula debía ser con reversión de los camiones. El fallo ha sido apelado por ATESA, pero existía esa posibilidad. Se ha hablado mucho, yo los recordaba, de que la licitación era de unas excelsas calidades. Así lo ha dicho la administración. Esta afirmación que ustedes ven aquí es de ProBogotá. La calidad de la propuesta técnica no existe como criterio de evaluación de las propuestas. Esa observación fue presentada por ProBogotá en el proceso previo. Miren ustedes esto. En la pantalla pueden ver las calificaciones de los ganadores de la licitación. ¿Quién tuvo el puntaje más alto, sorprendentemente? Promoambiental. ¿Quién tiene hoy las fallas más protuberantes? Promoambiental. De manera que esta advertencia de ProBogotá, y no olvidemos quiénes son ProBogotá. ProBogotá es la fundación corona de la familia Echavarría. Es Avianca. Es Valoren. Es Amarilo. Es la organización Ardila Lule, entre otras. Estas fueron las observaciones de ProBogotá, los prepliegos en el año 2016. Ustedes ven ahí el conjunto de las observaciones. Es decir, ProBogotá advertía que la licitación se hizo según los valores de las propuestas y las promesas de bajar las tarifas que hizo cada proponente en desmedro de las características técnicas del servicio de acero. Subrayo eso porque esa pesadilla es la que estamos viviendo ahora.